Cuando terminamos de filmar, inmediatamente sabemos que viene la otra mitad del trabajo, la edición audiovisual, los videos, editar videos. Una tarea que puede resultar difícil al inicio, pero con el paso del tiempo, las ediciones llegan a convertirse en algo muy sencillo con la práctica. Nosotros hacemos un curso, aparte de cómo editar en la computadora, que lo recomiendo, y utilizamos un programa que se llama Wondershare Filmora, que funciona tanto para PC como para Mac. Da resultados maravillosos, pero también sé que tanto para PC como para Mac pueden haber programas de edición que cumplan con los objetivos que también tal vez quieras nada más cortar, inicio y final y ya. Pero si quieres ponerle plantillas o cosas así, puede que estos programas puedan ser más difíciles de utilizar. Entonces, revisa muy bien tu computadora porque probablemente tenga un programa de edición que sea apropiado para tu computadora. Entonces, es muy importante que tenga las cualidades, que sea fácil de crear mucho contenido, que no se pegue en la computadora, que pueda tener diseño gráfico fácil de implementar, porque al mezclar la edición y el diseño gráfico, hace que los videos sean muy profesionales. Entonces, funciona muy bien. En cuanto a otros programas como Premiere Pro, Da Vinci, Resolve o After Effects, esos son como muy avanzados. Los recomiendo altamente si sabes editar o ya has trabajado en eso, pero es tener en cuenta que estos programas, como por ejemplo también Final Cut, que es para Apple únicamente, pueden tener un pago de suscripción, que es muy importante que lo tengas en cuenta. En cuanto a los pasos del audiovisual, es importante ordenar los videos, es decir, hacer que primero tengamos muy bien ordenado todo lo que vayamos a editar, digamos el material esté en orden. Luego, quitar todo lo malo, es decir, vamos a comenzar a quitar todas las cosas que no funcionan en la edición. Dejar solo lo bueno, es decir, sacarle mayor ventaja a esos planos que ya sabemos que funcionan y hacerle efectos, meterle transiciones y todo lo demás, que hace que realce la producción. Y finalmente, ponerle música. En el caso de la música, si es para un programa, o sea, si es para un curso que vas a vender, mi recomendación es que tenga música, que esté libre de derechos de autor. Para eso es mejor pagar, ¿verdad? Entonces, te recomiendo storyblocks.com, que es muy buena, y artlist.io, que también tiene una amplia galería de música, que es importante escucharla y ver cuál es, escoger tres, cuatro, cinco canciones y estar utilizando las una y otra vez. Sé que la edición puede ser súper complicada y a muchas personas se les complica crear esta etapa. Entonces, si usted desea aprender, porque además es una habilidad buena de aprender, nosotros tenemos un curso que te enseñamos paso a paso cómo utilizar Filmora y más allá de cómo utilizar un programa, realmente te enseñamos a cómo editar. Porque editar no significa utilizar un programa. Editar significa saber cómo poner el ritmo, cómo comunicar efectivamente a través de gráficos, a través de planos. Y todo esto lo aprenderás en este curso digital que tenemos. Se llama, puedes encontrarlo en www.editamáspro.com. ¡Gracias!